Bolivia anunció una operación militar encubierta llevada a cabo por Estados Unidos. Así, según las autoridades del país latinoamericano, un equipo estadounidense llegó a una región montañosa para realizar pruebas e investigaciones militares sin ninguna autorización. La misión más importante se llevó a cabo en junio, entre junio y septiembre de 2012 y estaba dedicada a la adaptación de los soldados a la altura para luego poder actuar en varios países, como por ejemplo en Afganistán. El gobierno boliviano califica el desarrollo de la expedición como una violación a la soberanía nacional. Hay que destacar que la expedición recibió financiación por parte del Departamento de Defensa norteamericano. Respecto a este asunto, el miembro de los observadores de la Escuela de las Américas, Pablo Ruiz, asegura que Estados Unidos usa este tipo de experimentos como un pretexto para invadir no solo Bolivia, dice, sino toda la región. Estados Unidos sigue con su política de injerencia en América Latina. No solo en Bolivia, recientemente en Ecuador se denunció, el periodista chileno Patricio Xiomeri denunció que una operación de la CIA estaba desviando recursos provenientes del narcotráfico a operaciones contra el gobierno de Rafael Correa. A mí me parece que esta investigación tiene que ver con la posibilidad que Estados Unidos en algún minuto pueda invadir nuestros pueblos de América Latina. Debemos recordar que en América Latina hay muchas bases militares, y nosotros creemos que en un contexto de mayores dificultades por los recursos naturales, Estados Unidos debe contemplar eventualmente una invasión a todos los países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, que hoy día tienen gobiernos que defienden su soberanía, y que obviamente los recursos no están a libre disposición de Estados Unidos, como antiguamente pasó en el pasado con gobiernos que le entregaban todo a los Estados Unidos sin guardar la soberanía de sus propias naciones. Nosotros luchamos contra la escuela de la América que funciona en los Estados Unidos, y una de las cosas que decimos es que todo el financiamiento que va al Pentágono, a la carrera armamentista, debiera ser hoy día utilizado en los propios estadounidenses y en los propios pueblos de América Latina que sufren la pobreza. Hoy día es que todo el mundo sabe que Estados Unidos está en una crisis económica, en una crisis fiscal. Resulta increíble que el presupuesto militar de los Estados Unidos sea más grande que la mayoría de los países del mundo. Lamentamos que esos millones de dólares en esta investigación sobre el clima vayan posiblemente a la guerra, porque lo que se quiere ahí es estudiar las condiciones climáticas para que los soldados operen en condiciones de montaña.